Contra el Nacional, partido completamente positivo, viéndolo hoy desde el punto de vista de haber ganado el partido. Hay obviamente cosas para corregir, el primer tiempo no fue el que deseábamos, pero en el segundo tiempo corregimos muchísimas cosas. Generamos situaciones en ambos tiempos y ganamos el partido, que para mí es lo más importante de todo. El primer tiempo, Emelier dejó que le quiten a la pelota, ¿qué crees que faltó en el primer tiempo? El equipo ejerció una presión muy alta, nosotros cuando quisimos hacer el juego directo, por ahí nos quedábamos muy separadas las líneas con la Joya, quedamos un poco aislados de lo que era la mitad de la cancha de nuestros compañeros, pero en el segundo tiempo lo pudimos mejorar, lo arreglamos, solucionamos el problema que teníamos ahí, en el segundo tiempo se vio una cara completamente diferente, tuvimos la pelota, generamos situaciones y ganamos el partido. ¿Es la asignatura pendiente de ganar en el campo? Sí, sí, sin duda, siempre es lindo ganar en casa, rescato que es muy positivo ganar dos partidos visitantes en una liga tan difícil como esta, así que vamos a rescatar todo eso y ahora hacer lo mejor posible para llegar bien el jueves. Paco, en el próximo partido contra el cuadro del Delfín, ¿cómo ves este partido también y obviamente enfrentar a tu ex equipo? Sí, 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 sentimiento obviamente un poco encontrado, pero estoy en MLE, me debo MLE y quiero ganar obviamente, así que va a ser un partido complicado como lo son todos, un técnico que propone partidos duros y más cuando es visitante, así que va a ser un partido muy físico, va a ser duro, pero lo vamos a sacar adelante.